¿Qué tal amigos? Un saludo muy cordial. Les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. Gracias por estar con nosotros en RTV.hn. Vamos con las principales informaciones. Inauguran en otro barrio proyecto de litro de leche. En esta ocasión se trata de Gracias a Cristo, ubicado en la zona periférica de esta ciudad de Choluteca. Con este proyecto que ha implementado el alcalde Quintin Soriano, se está beneficiando a los niños de las familias más pobres de la ciudad, dotándoles a diario de un litro de leche. Con este son ya varios barrios de Choluteca a los que se está beneficiando y se espera ampliar este proyecto a muchos sectores más. Honduras contará con apoyo en dotación de agua potable en casos de emergencia. Recientemente, Suyapa Rodríguez, en representación de Choluteca, por parte de las Mesas de Gestión de Riesgo, viajó al país de El Salvador para conformar estos grupos de personas que auxiliarán en casos de emergencia. Se le brindará a la gente afectada módulos en los cuales puedan trabajar con cloro, purificación de agua, y además se instalarán pozos y letrinas. Esto será de gran ayuda, ya que en la región sur del país se presentan varias situaciones de emergencia que hay que resolver. Los ganaderos de Choluteca pretenden implementar algunos cambios en la celebración de la Feria Ganadera de este año. Se quiere contratar a una empresa para que se haga cargo de la administración y montaje de todas las actividades de la feria. El año anterior, la Feria Ganadera no obtuvo las ganancias esperadas, y el presidente de los ganaderos atribuyó esto a que los socios no tienen el tiempo para dedicarse completamente a las actividades, por lo que este año se contará con una empresa para que se haga cargo de todo y así poder brindar un espectáculo de calidad. Estas han sido las principales noticias, gracias por estar con nosotros en RTV.HN y especialmente en nuestro noticiero web. Que estén bien.